WOOOOOO Espérate, me pico la cola, espérate, me pico la cola Espérate, me pico la cola Espérate, me pico la cola ¡Ah! ¡Mate! ¡Psss! ¡Yeah! ¡Pum! ¡Pobre! ¡Uff! ¡No! ¡Hola! ¡Ah! ¡Uff! ¡Uff! ¡No te has quitado! ¡No worries! ¡No! ¡No hay pedos! ¡A la verga! ¡Mmm! ¡Mira las malguillas! ¿Qué onda? ¿Quién es esa huerca? ¡Tan preciosa! ¡Qué onda! ¡No mami! ¡Mmm! ¡Shit nasty! ¡Wow! ¡Body shot! No me quejo de eso, ¿sabes? Yo no soy una niñita ¡Oh! ¡No! ¡Yo no soy Just Heal! ¡Wow! ¡Acaba de decir! ¡Just Heal! Se le dedico el J de la Olet ¡Brrr! 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 ¡Puto! ¡Ay chicos! ¡Tiene el melee! ¡Se la mamá vida! ¡Todo el día! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto le vas a dar tu pinche J de la Olet! ¡Ay cabrón! ¡Ja! ¿Qué estás haciendo un 360? ¡Y luego bailan tu pinche cara! ¡Se le dedico yo así! ¡Ay güey! ¡Ja! 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 ¡Puta! ¡Ja! 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 ¡No! ¡No! ¡Andes! ¡I NEED HEALING! Chiste de Overwatch, ¡Suscríbanse para más Overwatch! ¡Overwatch! ¡Oh! ¡Órale j... ¡Oh cabril que es eso! ¡Cabril que es esto! ¡Es un portal! ¡Oh la tierra! ¡Ahhh... ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Ja! ¿Qué onda? Ahí estás ahí... Eh preparados Ayyyy Que onda Ayyy, se mule el kby Bernard me tengo que ir a dormir me duermo a las 7 wow eso fue un body shot oh a